Y Yalitza Aparicio hace historia, nominada como mejor actriz y otra de las sorpresas, y Yalitza Aparicio fue nominada como mejor actriz, siendo que esta es la primera vez que actúa en su vida. Y llegó la séptima, mejor guión original. Y llegó la séptima nominación para Roma, mejor guión original, mejor producción de diseño y cinematografía, otras dos para Roma. Y las nominaciones siguieron para La cinta del mexicano. También obtuvo la nominación por mejor producción de diseño y cinematografía, mejor película en lengua extranjera, también nominación para Roma. Los pronósticos se cumplieron y Roma fue nominada como mejor película en lengua extranjera, mezcla y edición de sonido, otras dos para Roma. Roma sigue sorprendiendo, ahora se lleva la nominación, por mezcla de sonido y edición de sonido. Marina de Tavira nominada a actriz de reparto La primera buena noticias. Para México, Marina de Tavira es nominada a actriz de reparto. Roma de Cuarón podría hacer historia Roma del mexicano Alfonso. Cuarón podría ser nominada a mejor cinta extranjera y mejor película de los premios Oscar y de ganar haría historia. Porque nunca ha ocurrido con una cinta en español en los 90 años del certamen, de acuerdo con críticos y especialistas. Roma tiene altas posibilidades y podría dar un viraje del premio en su ámbito internacional con un reconocimiento estelar. A una cinta no hablada en inglés. Aquí la nota flecha hacia abajo donde ver la transmisión de los Oscar aquí te. Decimos donde ver la transmisión de los premios Oscar 2019 en los que la cinta de Alfonso Cuarón, Roma es. Una de las favoritas para estar nominada a película extranjera. ¡Suscríbete al canal!